En mi opinión la isla conocida como Zou, que significa elefante en español, es la isla más impactante que se nos ha presentado en la historia de One Piece. Pues en qué otro momento hemos presenciado toda una civilización que yace a cuestas de una criatura gigantesca. Zunisha es el nombre del elefante que carga con el Ducado Mokomo, el país de los seres humanoides denominados como Minx, y en este nuevo video de Historia y Misterios voy a hablar de este misterioso elefante gigantesco, enlistando todo lo que sabemos de él y toda la información que debes conocer si quieres hacer teorías sobre su origen y propósito en el mundo. Este video mayoritariamente abordará temas que ya han salido en el anime, pero al final hablaré de ciertas cosas que únicamente han aparecido en el manga, así que si no quieres spoilearte yo te aviso cuando pausar el video. Sin más que decir comencemos. En primer lugar quiero mencionar un dato interesante que Oda nos da sobre Zunisha en el SBS del volumen 83. Él menciona, si piensas en la forma de un elefante normal, seguramente dirás algo como, el mar es demasiado profundo para que los elefantes se puedan parar sobre él. La verdad es que el nombre científico de este elefante es Elefante Naitami Enorida, que posee piernas más largas de lo normal con múltiples articulaciones. Tal vez incluya esto en la historia principal algún día, pero esa es básicamente la explicación. Aquí cabe destacar que las palabras Naitami Enorida no significan nada tal cual, pero si lo leemos al revés, recordando que en japonés las palabras se escriben por sílabas, tenemos la frase Dari no Emitai na, que se traduce como, se ve como una pintura de Dalí, haciendo alusión al famoso pintor surrealista Salvador Dalí. Si vemos algunas de sus pinturas nos daremos cuenta que él solía pintar elefantes enormes, de piernas extremadamente delgadas, casi como patas de araña, a la vez que cargaban enormes estructuras como obeliscos y edificaciones. Así que ese es el primer dato interesante, Zunisha pertenece a un tipo especial de elefante. Sin embargo, Oda jamás nos dijo si él era el único, o bien el último de su especie. Bien podría ser que existen o existieron más elefantes de este tipo alguna vez. El nombre Zunisha está escrito de la siguiente forma, en katakana en la parte superior tenemos la pronunciación que ya conocemos, Zunisha, pero en la parte inferior están unos kanjis. El primero es el kanji de elefante, Zou, y el segundo es un kanji que significa señor o lord, pero también puede significar espíritu guardián, emperador o incluso hospedero. Así que su nombre se podría traducir literalmente como el lord elefante o el elefante guardián. Además, el nombre Zunisha está claramente inspirado en el dios hindú con cabeza de elefante llamado Ganesha, que representa el intelecto, la sabiduría, las artes y las ciencias. Hijo de la diosa del poder Parvati y el dios de la muerte, Shiva. Ahora vamos a la historia de este personaje. De acuerdo con el vibre card de Atabuk, Zunisha nació en la gran línea. Y eso es básicamente todo lo que sabemos de sus orígenes. En el capítulo 802 del manga, Lo menciona que el país que está en Zou, es decir, el ducado Mokomo existe desde hace más de mil años. Esto quiere decir por tanto que el elefante Zunisha lleva más de un milenio tal y como lo conocemos. En el capítulo 821, Zunisha le habla a Momonosuke y le explica que en el pasado distante, no nos dice exactamente cuándo, cometió un crimen y fue sentenciado a vagar sin rumbo y solo a actuar bajo órdenes hasta el fin de los tiempos. De acuerdo con el vibre card de Atabuk, el ducado Mokomo fue fundado en la espalda de Zunisha antes de que Zunisha fuera condenado a vagar eternamente. Como siempre menciono, los databooks no deben ser tomados como la verdad absoluta y de hecho esta información es bastante curiosa, pues si Zunisha ya albergaba a los minks en su espalda antes de su sentencia, ¿cuál es la diferencia entre el modo de vida que tenía el elefante antes y después de ser castigado? Una derivación interesante de esta información es que entonces, si bien el ducado Mokomo lleva más de mil años existiendo, el castigo de Zunisha, al ser posterior a dicha fundación, sí que pudo haber sucedido en el periodo del siglo vacío, que inició hace 900 años, 100 años después de la fundación del país de los minks. El momento cronológicamente más antiguo en el que vemos a Zunisha en la historia es durante el capítulo 967 del manga, cuando Roger visita la isla para obtener una copia del rose poneglyph que guardan los minks en el árbol ballena. Tanto Oden como Roger se sentían extraños en ese lugar como si alguien los estuviera vigilando, sabemos que esto sucede pues Zunisha puede ser escuchado por aquellos que pueden oír la voz de todas las cosas, sin embargo en ningún momento se vio que Zunisha intentara comunicarse con alguno de ellos, ni con Oden ni con Roger. En el capítulo 700, Loh menciona que dejó a su tripulación en Zou antes de que lo viéramos en la isla de Pong Hazard, y posteriormente cuando Big Mom atacó el Sony, Nami, Sanji, Brook y Chopper junto con Cesar Clown, pusieron rumbo a Zou donde encontraron la ciudad completamente en ruinas debido al ataque de Jack, uno de los altos mandos de la tripulación de Kaido. En el capítulo 802 el resto de los Mugiwara junto con Loh llegan a Zou, y durante el capítulo 817 cuando los Mugiwara y los demás se dirigían hacia el Road Poneglyph en el interior de la ballena, Momonosuke comienza a sentir la misma sensación que Roger y Oden en su tiempo, sin embargo Luffy no muestra ninguna señal de esto sino hasta que en el capítulo 821 Jack comienza a atacar una de las piernas de Zunisha. En ese momento tanto Luffy como Momonosuke escuchan potentemente la voz de Zunisha, pero Luffy es incapaz de comunicarse con él. Zunisha menciona, si realmente eres tú por favor dame una orden, y entonces le muestra a Momonosuke como es que Jack está atacándolo. En ese momento vemos los ojos del elefante por primera vez los cuales tienen un patrón bastante inusual y que ha sido relacionado a otros personajes como Mihawk o el mismo Imu. Zunisha entonces le explica un poco de su pasado a Momonosuke y después le pide que le permita defenderse, a lo que Momonosuke da su autorización, ocasionando que Zunisha destroce por completo la flota de Jack. En el capítulo 822 Chopper se encontraba curando las heridas ocasionadas por Jack a una de las patas de Zunisha y entonces menciona, has caminado por mil años, ¿hacia dónde te diriges? Sin embargo, esto contradice lo que discutíamos antes del Vibrecar Databook, donde se nos dijo que si bien el ducado Mokomo se fundó hace mil años, el castigo de vagar por el mundo fue después de eso. Por supuesto, podría ser que la discrepancia se deba a que Chopper en realidad no conoce en lo absoluto el pasado de Zunisha, o a que la fundación del ducado Mokomo y el castigo, si bien ocurrieron en periodos diferentes, pudieron haber ocurrido muy cerca uno del otro. Momonosuke decide entonces quedarse en Zou para preguntarle a Zunisha por qué solo es capaz de reaccionar a su voz, así como más información sobre el clan Kozuki. En la actualidad no sabemos qué resultó de esta conversación, pero probablemente Momonosuke tenga conocimientos importantes que nos revelará próximamente. Al final del capítulo Luffy se despide de Zou en compañía de Nami, Brook, Chopper, Carrot, Pecoms y Pedro, poniendo rumbo a Totoland. A continuación voy a tratar información que solo ha salido en el manga, que al momento de publicación de este video va en el capítulo 1037, así que si no vas al corriente o solamente ves el anime, puedes pausar el video aquí. Durante el capítulo 1037 del manga vemos la silueta de un enorme elefante aproximarse a Wano, el cual muy probablemente es Zunisha, si bien no tenemos aún confirmación directa de esto. La razón por la que él está en Wano es incierta, pues sabemos que no actúa sin una orden directa de Momonosuke en particular, por lo tanto podemos especular dos ideas principales. Una es que Zunisha de alguna manera respondió al llamado de Momo al estar intentando sin éxito detener el movimiento de Onigashima hacia la capital de las flores. Y la otra opción es que la conversación que Momonosuke tuvo con Zunisha fuera de escena, tuviera como conclusión algún acuerdo en el que Zunisha iría a Wano eventualmente, y por eso lo vemos ahí. Solo el tiempo y Oda nos dirán la verdadera razón. Hasta aquí el video, espero que te haya gustado y tal vez hayas aprendido algo nuevo sobre este interesantísimo personaje. ¿Tienes alguna teoría al respecto? Déjala en los comentarios. Dale like al video y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Agradezco especialmente a los miembros del canal por su apoyo. A López, Ramón Parra, Steven de la Torre, Isaac Busa, David Ginas, Darian25, Rodrigo Roble, Luis Mira, Alejandro González, Nomas, Víctor Basso, Miguel Pérez, Tomás Troncos, Tiago Suárez, Jojo, Regu B2, Ibanjas, David Cabañas, Miguel Cuda, Neon Genesis, Gibran Villa, Soy Dani Barrios, Osmar Vega, Brian Joters, Remy22, Benjamín Bustos, Ocevda, Ezequiel Martínez, Lady Drama Subs, Jerónimo Angiolillo, Agustín Bómitus 404, Octavio Mosqueda, Mr. Hugo, Mr. Don Luffy, Natorrinco, Coma, Chicotruenos y El Aguirre Sarmí, Federico Juárez, César Omar, Víctor Ramírez e Irín. Si deseas unirte a los miembros y aparecer en los agradecimientos al final de cada video, así como tener acceso anticipado a todos mis videos antes de su publicación oficial, haz clic en el botón de unirse o en el enlace que dejaré en la descripción del video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.